... Me la encontré aquí amaneciendo, desobó, trae una horrible herida en la cabeza, pero bueno, finalmente ya se va, gracias a Dios. Ya está llegando al agua, ahí está el agua, está muy cansada la pobre, quién sabe cuánto tiempo tendría de sobar. Gracias. 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 Adiós hermosa, que Dios te bendiga. Gracias. Bendición. Gracias. 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 Gracias.